Hola chicos y chicas de Vida Divina, bienvenidos a Cocina con la Soto. El día de hoy tenemos una receta deliciosa y rapidísima, apta para todos, sobre todo nutritiva. Es smoothie de fresa. Nahara, por favor, cuéntanos, ¿cuáles son los ingredientes? Los ingredientes son leche de almendra o leche de coco, fresas, azúcar o esterpia. Muy bien, Nahara, y ahora sí, ¿quieren saber cómo va esta deliciosa receta? ¡Acompáñennos! ¡Acompáñennos! Bueno, tenemos aquí nuestra licuadora y vamos a añadirle las fresitas con cuidado, le añadimos las fresitas. Vamos a añadirle todas las fresitas. Ahora le vamos a echar stevia. En este caso yo le estoy echando stevia. Ustedes, si gustan, pueden echarle azuquita. Y no puede faltar nuestra leche de coco. En este caso le va a dar un sabor deliciosísimo y además va a permitir que las personas que son intolerantes a la lactosa puedan también disfrutar de este delicioso smoothie. Ahora sí, tenemos los ingredientes y procederemos a licuar. Bueno, ya tenemos servidos nuestros smoothies. Voy a terminar con este último vasito y le vamos a hacer una preciosa decoración. Las fresitas ya están cortadas en la parte de abajo y vamos a ponerlas en una esquinita del vasito para que se pueda ver lindo y la decoración quede súper bonita. Ahí están listos nuestros smoothies de fresa. Bueno, divinos y divinas, hemos llegado al momento que todos estamos esperando. Vamos a probar qué tal quedó nuestro smoothie. Nara, por favor, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Sin palabras. La verdad quedó súper rico, Nara. Quedó muy rico, mami. ¡Me encanta! Qué bueno, hijita, que te haya gustado. Ya saben que esta receta es facilísima de hacer. Es buena para grandes, para chicos, hasta para personas intolerantes a la lactosa llena de antioxidantes y vitaminas. No se olviden de comentarnos las nuevas recetas que podemos hacer por Instagram, Facebook, YouTube. Exactamente, para saber qué cosas desean ustedes y hacerlas en el próximo programa. Ya saben que pueden preparar esta receta cuando ustedes deseen. No se olviden de cuidarse y nos vemos el próximo sábado por el mejor Mabacina, a las 4 de la tarde. Vida Divina en Cocina con Masoto. Bendiciones. ¡Chao! ¡Bendiciones!